En este vídeo vamos a centrarnos en la traducción del lenguaje vulgar. Como es lógico, pensando en traducción audiovisual, vamos a enfrentarnos a todo tipo de textos. Encontraremos todo tipo de registros, ejemplos paradigmáticos de un registro formal o elevado. Puede ser un documental clásico de, por ejemplo, National Geographic y ejemplos de un registro mucho más informal o incluso vulgar. Pueden ser, por ejemplo, series como Orange is the New Black, Narcos o Barry. Me quería centrar fundamentalmente en estos dos aspectos del lenguaje vulgar. En primer lugar, grado y cambio de código. Cambio de código específico en el caso de la subtitulación. Y, en segundo lugar, los calcos y la expresividad. Así que empezaremos hablando del grado de vulgaridad que podemos encontrar. Porque es importante ser consciente de que no todo lenguaje vulgar tiene el mismo grado. Esto es especialmente significativo cuando estamos buscando equivalentes. Por tanto, es necesario identificar el grado de vulgaridad o incluso el impacto con respecto al ofensivo que puede resultar el término para después establecer un equivalente adecuado. Porque dependiendo también muchas veces de nuestra forma de hablar, pues al final podemos rebajar aún más el registro o aumentar o más bien rebajar el grado de vulgaridad. Con lo cual es importante también identificar, como digo, este grado para poder encontrar un equivalente adecuado. En la diapositiva veis varios ejemplos de palabras que tienen una carga semántica similar, ¿no? Es el mismo concepto, digamos, pero el grado es mucho mayor en uno de los dos términos. Bien, con respecto a la diferencia entre el código oral y el código escrito, en el caso de la subtitulación, como sabéis, es una modalidad en la que pasamos de tener un texto original que se transmite por medio del canal oral a un texto traducido que se transmite por el canal escrito, por el código escrito. Esto, para muchos investigadores, para algunos profesionales, para también algunos espectadores, pues puede resultar de alguna manera un problema, en el sentido de que consideran que estas palabras pueden resultar mucho más ofensivas si las vemos escritas que si las oímos. Con lo cual parece que el grado de impacto puede variar. Sin embargo, considero, y muchos profesionales y académicos coincidimos en esta observación, que cuando hacemos subtitulación también en muchas ocasiones estamos obligados a condensar el mensaje y, por tanto, a menudo vamos a omitir estas palabras ofensivas porque hay otros contenidos que tienen mayor relevancia y, por tanto, vamos a sacrificar estas palabras que pueden tener menor carga semántica. Por tanto, yo entiendo que se compensa la condensación que realizamos, compensa este posible aumento de la ofensa del lenguaje vulgar. Bien, a continuación quería comentaros el peligro que pueden suponer los calcos en el lenguaje vulgar y también la necesidad de expresividad, sobre todo en géneros como puede ser la comedia. Me centraré, en primer lugar, en una de las palabras más utilizadas del inglés, que es the earth word, y que, por ejemplo, yo os invito a buscar en YouTube FAQ Tarantino o FAQ Pulp Fiction o cualquiera de sus películas que, como sabéis, también se caracterizan por el uso del lenguaje vulgar y veréis que hay muchos vídeos recopilatorios de hasta 30 minutos en los que simplemente se hacen cortes, ¿no? Se cortan los momentos de las películas en las que se ha utilizado esta palabra y veréis que es impresionante la cantidad de veces que se utiliza. Por poner un ejemplo más concreto, he cogido el guión del clásico de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, y de las 124 páginas que hay en el guión, en esas 124 páginas aparece esta palabra y sus derivados 169 veces. Esto nos da una idea de la asiduidad con la que se utiliza la palabra. Sin embargo, en castellano, este uso redundante de la palabra puede acabar siendo un calco que haga que nuestra traducción pierda mucho brío. Veámoslo con dos ejemplos. En primer lugar, con FAQ, ¿de acuerdo? Vamos a reflexionar un poco sobre los posibles equivalentes, ¿no? Seguramente la primera opción que os venga a la mente sea un que te jodan, que te follen, incluso ya un poquito más alejado que te den o que te den por el culo. Pero tenemos muchas más opciones que no podemos olvidar y que, como digo, insistiendo en esta idea de la redundancia con la que aparece en el texto original, pues nosotros vamos a tener que buscar otras alternativas. Este FAQ puede ser también un insulto como cabrón, hijo puta, hijo de puta, hijo de la gran puta, etc. También puede ser una expresión muy castiza como me cago en y todas las variantes que tenemos, que son muchas, o incluso en un la madre que te, no entrar aquí en el tema del machismo, pero sí que es una expresión castiza que podemos utilizar como equivalente. O incluso cuando estamos traduciendo una comedia, pues un FAQ se puede convertir en alguna expresión con esa carga, con esa intención cómica como puede ser que te la pique un pollo. Bien, otro ejemplo sería el expletivo intensificador, muy habitual también en las películas y series actuales, con lenguaje vulgar, y partimos de este ejemplo, sing the fucking song. De nuevo, seguramente, bueno, empiezo con lo que sería un calco, este tipo de calcos se veían habitualmente en doblaje hace años, yo creo que está bastante superado, pero bueno, en cualquier caso es una traducción que en principio considero que deberíamos evitar. Después vendría el equivalente, que primero se nos vendría a la cabeza, una traducción más literal como la puta canción, que es, en principio, entró en el español como un calco, pero que se ha ido, bueno, ha empezado a proliferar, y se utiliza con mucha asiduidad hoy en día en el español. En cualquier caso, yo considero que es importante ser conscientes de nuevo de ese uso, de esa frecuencia de uso, e intentar recuperar o utilizar en nuestras traducciones pues otras formas que tenemos de resultar ofensivos o malsonantes que también resultarían más naturales incluso, o por lo menos evitarían el calco de frecuencia, ¿no? Aquí tenéis varias opciones, canta la canción de mierda, canta la canción de los huevos, canta la canción de los cojones, o incluso también añadir esa malsonancia como en una parte, después de una coma, canta la canción joder, canta la canción coño, canta la canción hostia, es decir, el hecho de que la palabra aparezca en el original como un intensificador del sustantivo no significa que nosotros tengamos que hacer exactamente lo mismo, podemos buscar esa malsonancia, esa vulgaridad en otra posición de la frase. Bien, os estoy hablando de esa repetición, de evitar una repetición habitual en el texto original, pero obviamente como en todo tenemos excepciones, hay que ser consciente de que algunas repeticiones son intencionadas y que por tanto las tendríamos que mantener. Es el caso del personaje Jesse Pinkman de la serie Breaking Bad, que si la habéis visto seguro que sabéis la palabra que utiliza de manera frecuente y que forma parte de su ideolecto, de su caracterización. Si no conocéis la serie, de nuevo yo os invito a utilizar el buscador de YouTube y poner Jesse Pinkman Beach. Y de nuevo hay vídeos recopilatorios de las ocasiones en las que el personaje utiliza esta palabra. Por tanto, aquí sería lo contrario, ya no estaríamos buscando una variedad del lenguaje malsonante, sino que debemos encontrar una palabra que nos sirva como equivalente cada vez que Jesse, en este caso, utilice ese insulto. No es fácil, realmente a mí me parece que la versión original tiene mucha más gracia, consigue un mayor efecto humorístico que la versión doblada al español, pero hay que reconocer que en la versión doblada han sido conscientes de esta necesidad de mantener la misma palabra, encontrar un equivalente que se repita y han optado por la opción cabrón. Por último, si necesitáis ampliar vuestro vocabulario, sobre todo como digo, si estuvierais traduciendo comedia, donde el lenguaje vulgar puede utilizarse también para aumentar esta intención humorística, pues yo os recomiendo esta obra, el gran libro de los insultos, de Pancracios del Drangomariz, que recupera, incluye insultos tan curiosos, tan divertidos o tan llamativos como los que muestro en la diapositiva, soplapollas, mamoncete, hijo de condón pinchado, gaznapiro, mamacayos, petimetre, mamahuevos, huevón, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que lo importante aquí es que identifiquemos eso, si hay una repetición intencionada tenemos que mantenerla, si no la hay es importante que utilicemos todos los recursos que nos da el español, que son muchos, y en caso además de que haya una intención humorística, pues creo que esta diapositiva puede servir de reflexión para entender que muchas veces también podemos lograr una comicidad gracias al vocabulario que empleamos. Bien, con esto termino. Muchas gracias por vuestra atención.